Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas. Si te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio, estamos en el 103.0 del Día del de la FM. Sabes que somos la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Siempre te vamos a dar la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de una ponencia. Hoy, 13 de julio, en una hora aproximadamente, en las instalaciones de Campo Ejido en Tierras de Almería, se va a dar una ponencia sobre nuevas estrategias del control biológico. Tenemos al otro lado del teléfono a Fran Arcos, que es perito agrónomo y colaborador de esta casa en el programa Bajo Plástico. Muy buenos días, compañero. Hola, buenos días. Oye, pues nada, hemos dicho ya que las ponencias que se van a dar esta mañana, bueno, en breve, dentro de una hora aproximadamente, están a cargo de José Luis González, ingeniero técnico agrícola y responsable de desarrollo de Biosur, y de Sara Zapata, licenciada en Biología Coordinadora Técnica de Poniente de Biosur. Háblanos de estas ponencias. Háblanos, Fran, tú que sabes y tomas el pulso a la finca. Bueno, pues estas ponencias son, bueno, es una serie de ponencias que está haciendo la empresa Biosur, con la que colaboro en, bueno, pues en varias empresas. Se hicieron en su día en Campo Ejido de Alía y Berja, después se han hecho en Adra y en Campo Adra, y ahora, pues bueno, pues estamos bajando aquí abajo, ahora toca pues el turno de Tierra de Almería, y luego seguiremos en la central y demás. ¿En qué consisten? Bueno, pues al final son un poco nuevas estrategias, estrategias que tiene la empresa de que no, el control integrado de plagas no se basa, bueno, se basa, pero no solo a exhortar Oreo y Swiss, que es la finca. Cada vez tenemos menos materia activa, con lo cual hay que ir incorporando una serie de cosas. Una de las cosas que se pueden hacer son las plantas reservorio, que se está poniendo como muy en boca de todo el mundo, la planta reservorio. Sí, la planta reservorio incluso, ya en la nueva ordenanza del ayuntamiento elegido, y creo que le iban a introducir el nuevo POSPA, exteriormente a las fincas van a ser obligatorias, o sea, ya en elegido es obligatorio, el 1% de todas las fincas que se vayan haciendo nuevas, dejarlo para infraestructura verde, que le llaman ellos, que al final son plantas reservorio. Bueno, la charla que van a dar, que en este caso es la charla que va a dar José Luis, pues está más enfocada a las plantas reservorio en el interior del invernadero, no exteriormente, aunque también son importantes, pero bueno, el tiempo es el que hay, tampoco pueden tirarse horas hablando de plantas. Evidentemente. Y bueno, pues al final, pues ya todos sabemos un poco de qué van, ahí van a entrar más en más detalles, pero al final son, que no todo es siembro bánker de cebada, hay siembro bánker de trigo para tener allí el pulgón y poder sortar afidios, sino que hay, pues se utilizan un montón de plantas, desde girasoles, hinojos, bueno, un montón de lobularias, un montón de plantas que luego nos permiten, cuando hay poca flor en el cultivo, mantener algo de orio, nos permiten sortar sírfidos y que sigan funcionando en el invierno cuando no hay flores, es decir, que para poder controlar el pulgón bien, ya que nos han quitado el pleno y nos va quedando muy poca materia activa, pues este tipo de cosas que hasta ahora solo eran de los locos del ecológico, pues o nos ponemos las pilas y lo introducimos en todas las fincas, o las fincas convencionales también van a tener muchos problemas de pulgón. Oye, Fran, ¿el tema hormigas? El tema hormigas es lo mismo, al final ya sabemos que la hormiga es complicada y más en ecológico, vamos con el botecito de cebo anti-hormiga o de lo que haya, buscando el hormiguero, pero hay fincas donde no siempre se sabe dónde está el hormiguero, entonces pues ahí José Luis va a dar unas pinceladas con una serie de productos, algunos se pueden usar en eco, porque los productos que hay legales para hormigas, digamos, van en base a inmediato abrir, que en ecológico por supuesto no podemos echar, y la hormiga, el problema de la hormiga no es el daño que le haga a la planta, sino que te mete dentro del invenadero el pulgón que trae de fuera, incluso luego dentro del invenadero te reparte el pulgón por muchos sitios, porque yo este año empecé a hacer eco y donde tú veías una planta de pulgón ya había hormigas, o sea, las hormigas lo habían encontrado antes que yo, y esas hormigas pues son un problema, porque luego las hormigas van andando, y por donde van andando van llevando pulgones y se complica. Oye, mira, eso en cuanto a José Luis, que va a hacer su ponencia, vamos a hablar un poco de lo que va a hablar, valga la redundancia, Sara está licenciada en Biología y Coordinadora Técnica de Poniente Biosur, ahí ya hablará de las nuevas estrategias al control biológico, la desinfección de suelos, del COIN, del Bictitium, háblanos un poco de lo que va a decir Sara. A ver, al final Sara va a hablar un poco de lo que hemos hablado, todo el mundo ya conoce su whisky, conoce a Orius, conoce a Fidio, cucumeria en invierno, o sea, una serie de bichos, pero esto está vivo, el campo va cambiando, este año ya las desinfecciones ya sabemos lo que tenemos, el dicloropropeno lo han quitado, el metansodio a otras dosis, pues bueno, hay quien está haciendo con productos regeneradores, hay quien está desinfectando solo con plástico, hay quien está desinfectando con agua oxigenada, y hay otras fincas que están desinfectando con dióxido de cloro, pues bueno, ahí está la gridilla, hay un montón de productos, y uno de ellos es el que tiene Biosur, Biosur tiene uno en pastillas, y bueno, se echa con un surfactante, y a un producto más, pues que bueno, nosotros explicamos lo que tenemos, y las ventajas y los inconvenientes del producto. Luego va a hablar de CONIN, que al final es un producto en base a tricoderma, en este caso es la tricoderma T22, que es la que nosotros vendemos, y en la que creemos que es la que en Ford funciona, en precio, a un precio similar, o a un precio bueno, competitivo, con la competencia, y funciona muy bien, al final son productos, lo ideal es utilizarlos de forma preventiva, no desinfectar, o desinfectar solo con plástico, pues vamos ya desde inicio de cultivo, a empezar inoculando unas tricodermas ahí, en la raíz del cultivo, puesto que a diferencia de los fungicidas, que endurecen la planta, pues las tricodermas lo que hacen es todo lo contrario, es darle más vida a la planta, es tipo enraizante, que no hacen nada malo. Luego también van a hablar de Insider, que al final es un producto que es un hongo, son esporas de verticilio lecani, que es un producto que se utiliza, mezcla prácticamente con todo, al menos insecticidas, con fungicidas se puede mezclar con uno y con otro, hay que consultarlo, y es un producto que mata lo que toca, es decir, tanto la mosca como el tric, cuando es para mosca se echa un gramo por litro, cuando es para ti se echa dos, pues si cae encima de una mosca, pues al final mata la mosca, no es producto de contacto, no deja residuos, y tenemos que ir, se puede utilizar en eco, y tenemos que ir a este tipo de productos. Y otra de las cosas, por último lo que va a hablar Sara, dime, dime. No, no, pensaba que terminabas. Por último lo que va a hablar Sara de macrocheles, o sea, el trisoil es un bicho, que no es que sea exclusivo nuestro, pero al final nosotros somos los que estamos promoviendo esto, y los que más macrocheles vendemos, es un ácaro, macrocheles robusto, que es bastante resistente tanto a la calor, como a, es un ácaro que se suelta más o menos cuando el suiki, la misma semana o a la siguiente, se aplica al suelo con una cuchara, cada X planta se echa al suelo, y eso se coloniza al suelo, y lo tiene ahí el año entero, o sea, tú luego en diciembre levantas si tienes plástico, y si no, miras ahí, y lo ves en la rejilla, o sea, lo ves ahí en el suelo, pues este tipo, este hongo, pues todos los insecticidas, que los insectos que hacen, el tris que hace pupa en el suelo, pues ataca a la pupa, y a algunas larvas. Luego, cada vez hay zonas, Dalía, Adra, que hay más, más ese árido, vamos, en la raicilla, y hasta ahora eso se utilizaba vidate, el vidate tiene 60 días de plazo, no se puede utilizar, y este producto funciona muy bien, digamos, es un producto que a los exas te vale para muchas cosas, o sea, no te va a resolver el problema, para esto lo he hecho y ya no tengo problema de tris, no, pero es una ayuda, por la parte de tris en el suelo, la controlamos con esto, arriba con orio, y cuando ya no haya flores con placas azules, pero digamos, es una forma, es una ayuda, en pepino lo utilizan muchísimo, las empresas que más ecológico tienen de la zona, pues son las que más lo utilizan, porque han tenido más problemas, y han empezado antes a utilizarlo, ¿no? y bueno, el producto funciona muy bien, y no deja ser un bicho, vamos. Pues, Fran Arcos, gracias por abrirnos los ojos de todo lo que se va, lo que va a acontecer en breves momentos, en estas ponencias, que se van a dar en Campo Ejido, en Tierras de Almería, que desde aquí hacemos un llamamiento a aquella persona, a toda aquella persona agricultor, que quiera acercarse a estas instalaciones de Campo Ejido, en Tierras de Almería, se va a dar en esta ponencia, sobre esto que hemos hablado, con nuestro colaborador y amigo, Fran Arcos, perito agrónomo y colaborador de esta casa, en el programa Bajo Plástico. Muy bien. Pues ya saben ustedes, que si se quieren acercar, no tienen más que ir, recuerden, Campo Ejido, en media hora, tres cuartos, estará empezando esa ponencia, que van a dar José Luis González, ingeniero técnico agrícola, y responsable de desarrollo de Biosur, y Sara Zapata, licenciada en Biología, y coordinadora técnica de Poniente Biosur. Ya saben ustedes, que toda la información agrícola, va a estar en las redes sociales, como Twitter, Facebook o la web, agrodifusión.es, en el control de sonido, André Musnoi, al micrófono, este que les habla, José Antonio Escobos, el Obregat. Una hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas, especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades, con alta tolerancia al oidio, y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo, para el agricultor almeriense.